3 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 Monumental, ya se viene Argentina-Uruguay, la última vez que se enfrentaron en las últimas eliminatorias, Uruguay-Argentina, en los dos partidos, fue 0 a 0 y 1 a 0 acá en Mendoza con gol de Messi. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Se viene Argentina, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos, argentino, hermano! ¡Ocuremos con gloria morir! ¡Ocuremos con gloria morir! ¡Ocuremos con gloria morir! ¡Vamos! Ya estamos, hermano. Comienza. ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡El que no salta! ¡Es un inglés! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! 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 ¡Bien vivo, hermano! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ojo! ¡No, no te la puedo creer, hermano! ¡Hay jugadores! ¡Bien, bien! ¡Ojo acá, boludo! ¡Ojo acá, la concha de mi madre! ¡Uy, boludo! ¡Enorme, divu! ¡No, no, no! ¡El mejor arqueo del mundo, hermano! ¡A ver acá! ¡Ahí está! ¡No! Un ojito acá. No me gusta nada, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Uy, boludo! ¡Uy! ¡Ni en el FIFA pasa esto! ¡Dale, uruguayo! Roban minutos. Roban estrellas. Son terribles. ¡Bien, Lili! ¡Sí! ¡No me la conté, boludo! ¡No! ¡No puede ser! Quiero uno antes que termine el entretiempo. ¡Bien! ¡Dale! ¡Qué lindo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Mi orto! ¡Messi! 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 ¿No te la puedo querer? Iba picando la pelota Que de la mano de Leo Messi Toda la vuelta vamos a dar Vení, vení Cantá conmigo Que un amigo vas a encontrar Que de la mano de Leo Messi Toda la vuelta vamos a dar Vení, vení Cantá conmigo ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Argentina! 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 ¡Les calores a la puta que le falló! ¡Les calores a la puta que le falló! ¡Olé! 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 Hermano ¡Está haciendo un robo esto! ¡Está haciendo un robo! Primera mitad robo y no de estrellas No, no, no No, no, no Está completamente enfermo el enano No se animan a ir a buscar Lo miran, lo respetan Me parece acá Yo me ilusiono hermano Yo me ilusiono No, 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 no ¡No! ¡Te amo enano! ¡Te amo enano! ¡Te amo enano! ¡Te amo enano! No, 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 no ¡Fung grapes! ¡Echo! ...no... Por favor, por favor, por favor Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Fideu, 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 fideu Se mueve para, se mueve para Esta es la banda, maluca, aquí va ¡No! ¡Uy, Dios! Era el cuarto Esto, esto puede terminar, eh ¡No! ¡Ay! ¡Eno! ¡Uva! ¡Jodanco! ¡Bien! ¡Eno! ¡Enorme! ¡No! ¡Sí le fue el toque! ¡Sí le fue el toque! ¡Muy bien! Necesito que el mundial empiece mañana hermano Nos encontramos a la final con Totito Nos quedamos cortos en el tema gol Nos quedamos cortos Sufrimos en un momento En el 0 a 0 Me cagué todo tapada monumental La gente vivió una nueva fiesta Argentina ganó Por momento fue baile Le mando un saludo a toda la gente uruguaya que siempre me banca Nos tenemos que ver en Twitch en estos días Con esta victoria encaminamos un poquito la clasificación al mundial Uruguay la tiene un poquito más complicada porque hoy Colombia empató Habrá que ver la próxima fecha Amigos, no se olviden de darle like, suscribirse No se olviden que el próximo partido frente a Perú voy a estar de nuevo en el Monumental y vamos a meter vlogs Muchas gracias por pasarse Nos vemos Chau 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 chau